Buenas a todos. Hoy estamos en el capítulo 7 de Ancast con Óscar Rodríguez Carreiro. Muchas gracias, Óscar, por venir hoy. Gracias a ti por invitarme. Y nada, vamos a debatir algunos temas. Bueno, ya todos conoceréis a Óscar, que en este mundillo es un grande y una figura intelectual a la que tenemos que hacerle mucho caso. Primero, no sé si quieres opinar un poco sobre la actualidad política, sobre el problema igual de la amnistia de Cataluña, sobre los problemas que hay sobre todo en política y los escándalos que están surgiendo actualmente. Sí, bueno, en cuanto a lo de los escándalos, en realidad me parece que es la situación natural de la democracia y el contexto del Estado y de cómo la propia intervención promueve la corrupción política y cuanta más intervención y cuanta más regulación, más corrupción hay. Entonces, creo que es la cosa natural. Además, creo que es también lo que explica bien la teoría política, también partes de la teoría económica, como la de la escuela de la Pabinchois o Gary Becker, por ejemplo, decía siempre eso, que cuanta más regulación va a haber más corrupción. Y, además, dentro de la propia escuela de la Pabinchois, también había autores que señalaban cómo los políticos en muchas ocasiones tienen una parte muy activa en lo de la creación de la corrupción, así con la idea de no solo de la búsqueda de rentas, pero también de la extracción de rentas o de contrabandistas y bautistas o cosas de ese estilo. Entonces, lo veo como algo normal y como el resultado normal de lo del desarrollo de mayor grado de intervencionismo. ¿Y la reacción de la gente cuál crees que va a ser? ¿Va a buscar, por ejemplo, otro sistema que pueda ser mejor o simplemente va a decir, bueno, pues entonces podemos votar al otro partido que lo va a hacer mejor y así continuamente? Hombre, ahora mismo no veo yo que pueda haber una alternativa. Entonces, más bien, creo que lo que hay es o lo que habrá es, sí, un cierto coste político, pero tampoco creo que vaya a ser demasiado, al menos tal como está la circunstancia, a menos que el escándalo se agrandara muchísimo más. Pero lo que más ocurre es lo mismo de siempre, ¿no? Que se habla de corrupción en un partido y después el otro partido habla de otros casos de corrupción del otro partido y es más como una cosa de acusación a ver quién es más y quién lo hace peor y quién lo hace todo eso. Y la idea esta de lo de la responsabilidad institucional y todo eso es un cuento chino. Sí, sí. Oigo eso de las instituciones se están prostituyendo. ¿Cuándo no estuvieron prostituidas, por así decirlo? Sí, sí, sí. Yo creo que ya la prostitución ya va en la esencia de... Eso no quita que a lo mejor hay un proceso de mayor aceleración en cuanto a los comportamientos así de este estilo y que puede estar relacionada también con el propio proceso de decadencia política o eso. Pero yo creo que es lo mismo que decías tú, que no es que haya así instituciones que eran puras y prístenas, inmaculadas y ahora se están siendo corrompidas por unos malos individuos. En cuanto a cómo va reaccionada la gente, no sé, supongo que seguirá existiendo el mismo grado así de división, de polarización que existe más o menos ahora. Y como no hay realmente ninguna alternativa que presente nada nuevo o una cosa distinta, pues no creo que de momento que vaya a haber ningún cambio significativo. Claro. Y tú, por ejemplo, ahora con el fenómeno, mi ley en Argentina, que se estén dando a conocer más este tipo de ideas anarcocapitalistas, ¿no crees que este es un fenómeno que tal vez la gente se esté acercando un poco más a este tipo de ideas y vea que los políticos no son necesarios o no ves que se esté dando tanto este cambio, sino que es algo más circunstancial? No, sí que creo que mi ley está teniendo un efecto enorme, un efecto enorme especialmente en el mundo de habla hispana, pero incluso más allá también una influencia que está teniendo grande en el mundo anglosajón y especialmente en cuanto a la popularización de las ideas libertarias y a hacer conocer ese tipo de ideas. Creo que en Argentina el triunfo de mi ley se produjo no porque hubiera, digamos, una base libertaria enorme, sino más bien porque el desastre en el que estaba constituido el país por tantos años de intervencionismo y la tendencia a esa suicida o destructora de ese estilo de políticas que lo que hizo fue que la gente estuviera buscando una alternativa y que mi ley fuera esa alternativa. Entonces, en el papel es en cuanto al éxito que tuvo, creo que el papel más importante está siendo en lo de hacer conocer esas ideas, pero todavía no creo que en España puedan servir como... no sé si aparecerá algún partido a alguien así que pueda ser como un milley español o algo así, pero de momento no parece muy probable. ¿Y se debería de intentar hacer un milley español en España o tú crees que igual eso no es una buena opción, sino que, por ejemplo, como dice Migrancho Bastos, que no quiere un milley, sino que la población sea como milley? Oh, sí, claro. Es muy mejor que la población pueda ser como milley, claro. Sin duda. Lo que pasa es que puede que alguien como milley ayude a que la población sea como milley, en el sentido ese pedagógico de enseñanza o de promoción de ese tipo de ideas y de hacerlas conocidas. Desde luego, lo importante es, para que pueda haber un cambio significativo, es que haya un número significativo de gente que deje de creer que el Estado es necesario o que es la principal institución o que su vida depende de eso, que ese tipo de políticas son importantes. Entonces, es básicamente un cambio de las ideas que la gente defiende. Y por eso es lo más importante que hubiera mucha gente como milley y no un milley, claro. Pero que haya alguien así como él significa que puede incrementar o promover eso. Por eso yo creo que el principal efecto positivo es más ese efecto pedagógico, algo así al estilo como de Ron Paul en Estados Unidos. No tanto que como político vaya a traer, provocar así la segunda venida de Cristo, ni vaya a traer aquí la instauración del paraíso en la tierra. Porque eso sería caer otra vez en la misma idea de pensar que es un político y de forma top down la que va a arreglar la situación. En cuanto a la política práctica, en cuanto milley cumpla las ideas de reducir el nivel de intervención del Estado en Argentina, que hasta ahora es lo que está haciendo, entonces eso sería el efecto positivo, claro. Claro. Entonces, ¿deberíamos entrar en política? ¿Tú crees que desde la política se puede hacer un cambio? ¿O el mayor cambio se da en el ámbito de la expansión de las ideas y no tanto en el cambio que puede ejercer dentro de todo el sistema? Para mí, desde luego, es el cambio de las ideas y que la gente deje de pensar que el Estado es necesario o que necesitan al Estado. Empezar a entender que no hace falta para nada y que no constituye más que un problema y un perjuicio. Y si la mayor parte de la gente pensara así, entonces ya no habría esa actitud o esa forma de pensar que es lo que condiciona o lo que hace posible que el grado de intervención gubernamental se incremente continuamente. Entonces, eso es muchísimo más importante que lo otro. Y lo de entrar en política, o sea, tampoco niego o creo que no pueda haber elementos positivos de gente que pueda entrar en política, lo mismo que con el caso de Milley. Lo que pasa es que creo que es difícil, creo que es difícil porque desde el propio sistema institucional creo que es difícil provocar cambios verdaderamente permanentes. Y además creo que es solo algún tipo de persona con unas características concretas que pueda hacerlo. Porque si no, creo que la mayor parte de la gente que estaría más susceptible de caer en la tentación esa de utilizar el poder de una forma determinada. Y entonces, luego, si tenemos que entrar en política, claro, que entre el que quiera. Yo personalmente no entraría en la vida en política. Tampoco tengo actitudes, es decir, igualidades para hacerlo, ni mucho interés. Claro, al final la política en sí, aunque entres con buenas intenciones, tiende a corromper a la gente. Sí, no, era como el anillo de poder, ¿no? Del señor de los anillos, ¿no? Que incluso Boromir quiere utilizarlo así con buenas intenciones para salvar a Gondos, pero en realidad va a acabar corrompiéndola a él, ¿no? Que es la idea, no lo del oracto y todo esto. Sí. Claro, entonces el poder político sí es peligroso en ese sentido y es peligroso por eso. Por eso, no sé, muy pocos políticos, al menos en mi opinión, se pueden considerar así que haya estado al menos inmunes o que no se haya mostrado muy afectados por esa forma de comportamiento. Claro, y bueno, desde la Revolución Francesa hemos tenido como el avance de la legitimación del Estado, la creación del Estado-Nación y hemos tenido un grupo de intelectuales que se han dedicado a básicamente legitimar este tipo de institución. Y también tenemos ahora intelectuales, por así decirlo, modernos que también lo legitiman de alguna manera, no estando puede ser per se a sueldo del gobierno, pero sí defendiéndolo y puede que incluso teniendo ellos la idea de que es así, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de legitimación estatal, por así decirlo? Porque al final, si el Estado, los que manejan el Estado, son una banda de bandidos básicamente, pues nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Sí, y sí, es cierto que la institucionalización de la ciencia y de la investigación científica y del conocimiento y también de la educación, que fundamentalmente, al menos en mi opinión, se produjo porque era una de las mejores formas de legitimar al Estado. En cuanto a lo de la educación, porque controlaba ya la forma de adoctrinar a la gente, haciéndoles ver que esa institución que era esencial o casi natural o completamente necesaria. Y con lo de la ciencia y la investigación científica, porque o bien permitía justificar la existencia del Estado como una institución que protegía la creación de un conocimiento que era esencial para el desarrollo de la gente, o bien también porque permitía justificarlo con la idea de que de una forma tecnocrática el Estado podía utilizar ese conocimiento y un grupo de técnicos para diseñar y manejar científicamente la sociedad. El elemento así tecnocrático en cuanto a lo del desarrollo de la gestión gubernamental fue siempre, aparte de una herramienta práctica con la que incrementar el control de los Estados sobre las poblaciones y para facilitar la extracción de recursos, pero que también se utilizó como herramienta propagandística para intentar extender la idea de que un grupo iluminado de expertos con conocimiento técnico que podían gestionar y diseñar científicamente la sociedad. Y creo que es algo que todavía ocurre en la sociedad actual, de que, por ejemplo, se pudo ver ese elemento tecnocrático con mucha claridad con lo de la crisis del COVID y con la idea de que ese conocimiento científico y técnico así de las instituciones y elemento de la medicina y de lo de la aplicación de vacunas y todo eso, y que eso era lo que justificaba y legitimaba todas las medidas que los gobiernos tomaron, las medidas de restricción y de limitación de las libertades de la gente que la mayor parte de los gobiernos tomaron durante el COVID. De hecho, no podías discernir, por ejemplo, Twitter censuraba básicamente a todos los que tuviesen un discurso contrario al oficial, incluso médicos, por ejemplo, de Harvard o de Stanford, y bueno, todo tipo de plataformas y la televisión y demás. Sí, sí, porque básicamente el Estado se atribuye el papel o el rol de ser el árbitro de la ciencia, el que determina lo que es o no es conocimiento científico, el que es el que determina el conocimiento, que se tiene que considerar legítimo y el que utiliza ese conocimiento como justificación de esa forma de actuar, de las políticas que emplea. Y eso es una aberración, porque la investigación científica por su propia naturaleza tiene que permitir la discusión y tiene que permitir perspectivas distintas y enfrentamientos de posiciones. Pero esto lo que implica es la idea de decir esto es lo que es la ciencia, esto es lo que nosotros decimos, esto es lo que se tiene que hacer así y se produce, además, de ese tipo de legitimación, también la deslegitimación de aquellos que están en contra. Y el intento de desprestigio puede ser con medidas directas, aunque en muchas ocasiones no tienen que ser medidas directas, pueden ser más bien indirectas, no de presión. Con lo del COVID se hizo con gente que eran considerados, o sea, eran gente científicos que estaban en posiciones académicas y que eran considerados de prestigio. Pero en cuanto se mostraron contrarios a la idea del régimen, entonces empezaron a caerles de esa forma. Y sí, eso no es lo que yo entiendo por una ciencia o una investigación científica sana, ¿no? Sí, sí, no, es que prácticamente es casi como una religión, porque al final te dan los argumentos, te los repiten una y otra vez en los medios y tú terminas por solo saber una parte del discurso porque censuran el otro y como no investigues tú por tu cuenta, pues tampoco vas a tener mucha idea, todo el mundo se ha hecho la misma idea en la cabeza y entonces es muy difícil diferir de esa idea. Y en ese sentido yo creo que hace un flaco favor a la ciencia, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y de formas de luchar contra eso, pues creo que hay distintas formas. Creo que, por ejemplo, en estos tiempos actuales que es fácil que puedan haber promoción de ideas o de desarrollo de nuevas ideas así de hacerlas públicas, como por ejemplo estás haciendo tú aquí, o como hay así en muchos otros circuitos que no son perfectos pero que permiten al menos eso, ¿no? Como lo de YouTube o también otras formas a través de Internet o también de organizaciones privadas así como think tanks o como institutos o ese tipo de situación. Creo que también es posible a través de la responsabilidad individual de aquellos que están en el mundo académico de no dejarse cuestionar o llevarse por la corriente o llevarse por la inercia y de tener realmente un afán de investigación que sea honesto y que lleve a donde lleve. Entonces, ese también podría ser una forma. Y también es una forma el intento de poder establecer en el sistema institucional tal y como está establecido en la actualidad, aunque sería mejor transformarlo y tener otro tipo de instinto de sistema, pero si hay ahora el sistema que hay, pues intentar mejorarlo a través de gente que tiene mejores ideas. Luego, por ejemplo, como dijimos antes, los casos estos de corrupción, bueno, que son recurrentes y la gente, pues ya todo el mundo dice, no, los políticos son unos chorizos tal y bueno, más o menos todo el mundo está de acuerdo en eso. Entonces luego hay mucha gente que, por ejemplo, dice que todo el mundo es anarcocapitalista, solo que no lo sabe. ¿Qué opinas de esto? Que no estaría completamente de acuerdo con que todo el mundo es anarcocapitalista porque también creo que hay mucha gente que sí que tiene de manera interna la sensación, la idea de que si no hay una persona, un grupo de personas que estén al cargo así de dirigir la sociedad, que entonces que todo caería en el caos. Y entienden o piensan que si no existe así una institución como la del Estado, que entonces que no existiría un sistema de normas o que no sería posible lo de la resolución de conflictos o elementos así, vamos, que tienen una visión comeciana de la realidad. Creo que sí que la mayor parte de la gente piensa que los políticos o bien que son ladrones o corruptos o incompetentes. Eso sí que lo creo. Pero creo que es más el resultado del efecto diario de verlo así con gobierno tras gobierno y al cabo de muchos años. Aún así, me parece como una especie de disonancia cognitiva, ¿no? El hecho de que mucha gente afirma esa misma idea, o sea, tiene esa idea de lo de los políticos como corruptos o ladrones, pero al mismo tiempo sigue creyendo que es necesaria la democracia y que es necesario votar y que es necesario tener un gobierno. Entonces lo veo como un poco contradictorio. Pero no creo que la mayor parte de la gente sea anarquista, aunque no lo sea. Vale, o sea, también lo que acabas de mencionar de la democracia, de que nosotros con un papel que metemos en una urna cada cuatro años, ya creemos ahí que la voluntad popular se representa en el presidente y sus amigos. Y esto, sobre todo, produce una hiperlegitimación, por así decirlo, que no tenían las monarquías, ¿no? Que como nos lo debemos a nosotros mismos, pues puede hacer durante cuatro años lo que quiera porque ha sido manado de la voluntad popular. Esto puede ser un problema y que tampoco es muy discutido. Bueno, sí en estos ámbitos del narcocapitalismo, pero no en el mainstream general. Sí, cierto, sí. El elemento más potente de la democracia, sin duda, es el de su capacidad de legitimación, de alcanzar la legitimación frente a la gente. Y esa legitimación viene de los elementos como los que decías, así, de la idea de la voluntad general al estilo de Rousseau y de estas cosas así que hacen ver ciertas paradojas que no tienen mucha lógica, ¿no? Como la idea, por ejemplo, de afirmar que la deuda pública es la deuda que nos debemos a nosotros mismos y cosas de ese estilo. Y la idea esa de que sí, de que somos nosotros los que nos gobernamos. Y era lo que decía Bertrand de Juvenel, ¿no? De que al despersonalizar el poder político y al volverlo más abstracto, que entonces, que en realidad, una de las cosas que permitió lo de la democracia fue precisamente el incremento de la capacidad de control del poder y el aumento de la intervención del poder. Algo parecido también a lo que dice Michael Mann, ¿no? Que hacía la distinción entre poder despótico y poder de infraestructura. El poder despótico era más, por ejemplo, el que tenían los reyes absolutistas, ¿no? Las monarquías feudales o cosas de ese estilo. Y, según Mann, se basaba más en el uso directo y desnudo de la violencia. Mientras que el poder de infraestructura utiliza de una forma menos directa la violencia. Pero, a través de la idea de que va a ofrecer bienes y servicios a la gente, consigue alcanzar un grado de intervención y un grado de extensión y de control de las vidas o de las actividades cotidianas de la vida de la gente, como nunca podría haber soñado un monarca absoluto. Y, en gran medida, yo creo que eso es también por el hecho de la despersonalización de la idea del poder. Primero, con lo de la creación, así, de la idea del concepto, el desarrollo del concepto del Estado-Nación. Y elementos así como eso de la voluntad popular, asimilándolo lo del pueblo a lo de una nación, en el contexto de una institución política que controla un territorio con unas fronteras lineales. Y, con el elemento de la democracia, que además difumina la diferencia que existe entre gobernantes y gobernados. Y hace ver de manera errónea la idea de que, en realidad, nosotros somos los que controlamos a los que nos gobiernan, cuando, en realidad, la democracia es una forma muchísimo mejor de controlar a la gente, por estas formas así, de legitimación y de separación, de difuminación de esa idea de lo que es realmente el poder político. Sí, entonces, claro, que es un problema. Yo creo que la democracia puede ser un buen sistema político, pero a una pequeña escala. Y no como un sistema monopolístico, como el único sistema que pueda tener que organizar todas las actividades de la vida pública o de la vida común. No, claro, y además que no se aplica tampoco a todos, porque no hacen un referéndum cada vez que quieren hacer una cosa. Se aplica a eso y ya está. Ni siquiera, pues, por ejemplo, eso también, en países como Suiza, a veces utilizan un referéndum para establecer medidas como el salario mínimo y demás. Pero, en este caso, simplemente la papeleta cuada cuatro años y haya lo que haga cada uno. Luego tenemos otras medidas. Por ejemplo, gente como Rubén Gisbert o un abogado contra la demagogia optan por no votar, una especie de abstención política. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Puede esto resolver algo? No votar. Creo que no votar puede resolver algo si procede de un acto consciente de la gente, en el sentido de que eso significaría que no consideran el sistema político como legítimo, o como, al menos, como útil. Y, entonces, eso es lo que podría reflejar un cierto cambio de ideas. De hecho, en muchas elecciones lo que más gana es la abstención, lo que significa que hay un gran porcentaje de gente que no cree que votar sea así especialmente importante. Tampoco creo que la abstención sea algo que vaya a cambiar algo de forma definitiva, ¿no? Lo de no votar, porque sigue siendo como, o dependiendo del propio sistema, de la idea de que hay esta forma de participación, pero yo voy a realizar esto de abstener. Yo, personalmente, no voy a votar porque no creo que valga para gran cosa. Tampoco tendría problema en votar si hubiera algo en lo que creyera que fuera especialmente significativo o importante, ¿no? O si hubiera, yo que sé, a lo mejor alguien como Milley aquí, a lo mejor igual, pero tampoco creo que fuera, muy probablemente tampoco creo que fuera. Y, básicamente, es porque tampoco el voto individual, tampoco es que tenga mucha importancia ni una capacidad decisiva, así, en el contexto, así, de una democracia masiva. Claro, y luego, además, el voto de Teruel, vale, yo que sé, cuatro veces, lo de que uno de Madrid o no sé cuántas veces, y también tenemos este tipo de problemas, ¿no? Bueno, que cada democracia tiene más o menos su forma de establecer el recuento electoral y demás. Y, pasando al siguiente tema, quería profundizar un poco en lo de escolarización y educación. No sé si nos podías hablar un poco de cómo se crea el sistema actual que tenemos, de dónde surge. Bueno, el sistema general surge, básicamente, al mismo tiempo que los estados-nación. O sea, que, fundamentalmente, es a partir del siglo XIX. Y es en el proceso que se puede decir que viene desde la Revolución Francesa, en el que van juntos también, de hecho, la aparición de las democracias liberales. Y, básicamente, consiste en eso, en la idea de creer que hay un territorio que tiene fronteras lineales y en ese territorio existe un único pueblo que tiene una historia definida, unas características definidas, una cultura definida. El país donde se hizo de eso de manera más perfecta fue en Francia. Y fue, precisamente, a partir de la Revolución Francesa, aunque, en realidad, ya venía ese proceso ocurriendo desde antes con los reyes absolutistas, que es lo que explica Alexis de Tocqueville, de que las herramientas de la Revolución ya las estaban empleando los reyes, pero que el sistema que tenían los reyes no era tan bueno como el que apareció a partir de la Revolución Francesa para hacer eso. Y, entonces, es, básicamente, de la construcción de esta idea de nación o de pueblo, así, del siglo XIX, que, básicamente, se produjo a través de la erradicación de muchas culturas y a través de la creación de la homogenización cultural en el interior de esos territorios dominados por el Estado. Y una de las formas de lograr esa homogenización cultural era a través del establecimiento del sistema de escolarización obligatorio. Entonces, en Estados como el de Francia o como en la Prusia de Bismarck, esa era una de las formas a través de las cuales se podía lograr el adoctrinamiento de los niños para que calara la imagen esta de la que eran ciudadanos de un Estado. Una de las consecuencias de eso era la de que, si los ciudadanos se les suponía que tenían el derecho de voto, ¿no?, y la capacidad, entonces, de controlar la elección del gobierno, y tenían una serie de responsabilidades, como era la de pagar impuestos y la de los varones de entrar en el ejército, que es una de las ideas por las que se dice, también, que la papeleta y la bayoneta que fueron juntas, ¿no?, en la democracia, y que explican autores también como Félix Somari, así como provocó lo de la masificación de los ejércitos y lo del incremento de los conflictos, de la escala de los conflictos bélicos, que se puede ver a partir del siglo XIX, a partir de las guerras napoleónicas y como va en incremento hasta eso, las guerras mundiales del siglo XX. Y la escolarización fue un elemento fundamental en todo ese proceso de lo de la creación del Estado-nación, y una de las cosas a las que contribuía también era a lo de la homogenización cultural de la gente. O sea que, básicamente, el vídeo de Pink Floyd de The Wall es una representación buena de ese proceso. Y, además, el vídeo de Pink Floyd también es una representación muy buena porque una de las corrientes intelectuales que tuvo mucha influencia en lo de la determinación de las ideas que permitieron lo de la organización de la escuela y de la educación era lo que se llamaba el sistema pedagógico de factoría o de fabric, que era la idea de que las escuelas eran como fábricas que tenían que moldear materia prima, y esa materia prima eran los niños, y tenía que haber un output como una producción de bienes o servicios, pero esos bienes o servicios que eran los ciudadanos, transformar esa materia prima en ciudadanos. Y se adoptaron muchos elementos así de la idea de Taylor, de la Taylorización, de la idea de sistematizar de manera burocrática, que era lo que se entendía así como de forma racional en un estilo weberiano, la enseñanza, y de homogenizarla, de estandarizarla y de hacerla igual para todos en todas partes y de hacerla accesible a todo el mundo dentro de las fronteras del Estado. Y todo eso viene, además, en el contexto de ciertas ideas que reflejaban esa misma fatal arrogancia de la creencia de que una élite con un conocimiento técnico especial que podía diseñar y gestionar el desarrollo de una nación, que era una idea, por ejemplo, destacada por Lester Frank Ward, un sociólogo americano de finales del siglo XIX, que fue muy influyente en lo que se llamó la era progresiva, o otros autores como John Dewey, o así educadores o pedagogos que hablaban de las mismas ideas. Entonces, esa es básicamente la idea, o así algunas de las ideas básicas en relación a esto de lo del sistema de escolarización. Sí, pues es bastante interesante, porque además el tipo de medidas que tienen de control es simplemente con que tú tengas el examen para toda España, más o menos el mismo, bueno, que siempre hay alguna pequeña diferencia, ya no es el... El alumno ya simplemente quiere aprender para aprobar ese examen, para entrar en la carrera que él quiere hacer, que necesita una nota muy alta. Entonces, el profesor tampoco puede enseñar otras cosas que no sean las que vienen ahí. No te puede enseñar un autor que él considere interesante o dar otra parte de la materia que él considere interesante. Entonces, ese sentido también es un control indirecto bastante potente y bien hecho. Sí, sí, claro. Al establecer los exámenes, que son como los que permiten la licencia para decir quién puede o no acceder a educación universitaria o a lo que sea, hace que dirige la acción de la gente sin necesidad, en ocasiones, de tener que forzar directamente a la gente a actuar de una forma determinada. Obviamente eso lo puede hacer porque tiene la capacidad de regulación y el control monopolístico sobre un tema concreto, ¿no? Entonces, en última instancia, siempre es porque tienen el poder y el poder es lo de la violencia o la acción. Pero la forma en cómo se puede ejercer eso no tiene que ser de una forma directa o visible. Es algo parecido también a lo del COVID. No hizo falta obligar a que toda la población se tuviera que vacunar a hacerla obligatoria, pero tenían formas de hacer que la vacuna resultara a veces necesaria o más deseable. Porque, por ejemplo, si se prohíbe viajar o si se prohíbe lo de trabajar o ciertas condiciones que son importantes, entonces, básicamente, es como forzar, obligar a alguien a quien tenga que vacunarse. Claro, sí. No es obligatoria, pero no puedes hacer tal, no puedes hacer tal y al final no puedes hacer nada. Claro. Entonces, es una forma, es algo parecido a lo de los exámenes. Claro, hacen que, en teoría, sí, cualquier profesor tendría eso que se dice de libertad de cátedra, pero en la práctica no tienen libertad de cátedra porque, como hay un examen que tiene un currículum determinado y que tiene unos contenidos determinados, al final hay que enseñar eso. Entonces, no hay ni libertad de cátedra ni hay nada. Sí, no, esto, bueno, sin duda es un problema y, de hecho, incluso el lobby que puede llegar a hacer la gente, por ejemplo, en Galicia hace no mucho querían abrir una universidad privada y estaba todo el mundo en contra. Empezaron a hacer protestas y demás y no se llevó a cabo, ¿no? Es simplemente como que la gente ve en la universidad privada alguna el demonio, en lo privado ya asociado a privado con malo, por ejemplo. Bueno, por eso te decía que no creo en todo, es que toda la gente sea monarquista sin que lo sepa. Porque hay mucha gente que sí que... No, hay de todo, pero digo, también un porcentaje mucho más alto de lo que se cree que igual sí que comula con este tipo de ideas. O sea, yo, de hecho, he conocido gente de mi entorno que es anarcocapitalista y yo no tenía ni idea, pero anarcocapitalista de verdad, o sea... Sí que como que llega más gente, yo creo, de la que se puede llegar a pensar. Sí, no, yo en eso estoy completamente de acuerdo, claro. Que anarcocapitalista, de hecho, ahora se está volviendo algo que puede ser reconocible. Que alguien lo puede decir por aquí o lo puede decir así en un contexto social y puede que le entiendan. No digo que le entiendan, ¿no? No digo que todavía que ya sea de mainstream y que ya sea algo muy claro, pero que ya es posible. Porque antes lo de ser anarcocapitalista era básicamente como ser marciano. Hace unos años, hace 20 años, 30 años, así que era lo de anarcocapitalista. Eso no era nada. Entonces, desde luego, ahora sí que son ideas mucho más extendidas, aunque sigan siendo minoritarias, pero están muchísimo más extendidas que lo que hacía eso hace unas décadas, así. Claro, ¿y tú cuáles crees que son los mayores obstáculos que tiene el anarcocapitalismo, este tipo de ideas para triunfar? ¿Es viable, por ejemplo, a corto plazo? No sé, ¿cómo ves tú que es un avance hacia una sociedad, digamos, anarcocapitalista? No, no creo que sea viable a corto plazo, ¿no? Porque creo que para que pudiera haber sistemas anarquistas o anarcocapitalistas, que la cosa más importante es precisamente los valores compartidos por una gran parte de la sociedad. Y eso significa que una gran parte de la sociedad tiene que tener ideas, si es en el caso anarcocapitalista, primero, de la idea de que el capitalismo es el sistema económico más adecuado, que es un sistema justo, que es el que promueve más la creación de riqueza, que es el que permite ayudar a la mayor parte de la gente, mejorar las condiciones de vida, mejorar el estándar de vida, eliminar la pobreza, hacer que los que están mal ahora estén mejor. Tienen que tener esas ideas. Si piensan que el capitalismo es una cosa que promueve a los ricos en contra de los pobres, que provoca el aumento de la brecha entre aquellos que tienen muchos recursos y aquellos que tienen menos, que es un error intelectual, pero si tienen esa idea, entonces no van a promover lo del capitalismo. Y en cuanto a lo de sistemas anarquistas, claro, mientras sigan creyendo en elementos así, jovesianos o russonianos, y mientras sigan creyendo que el Estado es una institución que es esencial, entonces no puede ocurrir. Y no creo que ahora estén todavía las condiciones para que eso pueda ser posible. Creo que a largo plazo o medio plazo, también no sé cómo es definir medio plazo o largo plazo, no sé, pero pongamos dos generaciones así, que sí que podrían darse. Y que podría darse, entre otras cosas, primero por el propio daño que hacen los gobiernos, que es básicamente como el ejemplo de Argentina. Y yo creo que lo mismo ocurre en Europa, lo que pasa es que el daño que hacen va a menos velocidad. Eso significa que es más una muerte lenta la que hay aquí que la que había en Argentina, que era una muerte más acelerada en Venezuela. Y creo que eso puede promover algo similar a lo de Argentina, que la gente se dé cuenta del daño que hacen y de que no es una alternativa. Y si hay alternativas intelectuales disponibles, de que entonces esa sea una de las que escojan. Y de que eso puede ayudar a que se promuevan esas ideas. Sí, sí, además ahora con lo de la PAC y demás, se está viendo cada vez más el excesivo poder que ejerce la política, en este caso la Unión Europea, sobre los ciudadanos, sobre los agricultores, que simplemente quieren producir y vender sin mucha regulación, sin mucho problema, y que no les dejan. Y hasta el punto que tienen que llegar simplemente para que les escuchen. Sí, y la Unión Europea es uno de los casos más exagerados de esto de intervencionismo político. Además, en un estilo macroestatal, así que todavía está más separado de la gente y más inmunizado contra el descontento de la gente. Y que con lo del establecimiento de la Unión Europea, que lo que hizo fundamentalmente es eso, es lo de crear una gran organización política macroestatal que tiene una gran capacidad de intervención y que está más separada y más inmunizada de percusiones negativas, así, de lo que hacen. Lo que explica también este tipo de movimientos así en contra de la Unión Europea, o el descontento hacia la Unión Europea, cosas como el Brexit, o cosas como países como Hungría, o Polonia, que curiosamente muchos de los argumentos que emplean son argumentos similares a los de los anarquistas. Lo que pasa es que ellos lo hacen, el Estado al que están atacando, o al que no quieren, es la Unión Europea. Pero los mismos argumentos se pueden emplear después para el poder político de los Estados-Nación. Lo que pasa es que el contexto ahora actual así de esto del globalismo, claro, yo estoy de acuerdo en que es mejor muchos Estados-Nación que no una gran unidad macroestatal como la Unión Europea o un Estado mundial. Pero los mismos argumentos se pueden llevar en relación a lo del Estado-Nación. Entonces, sí, lo de la Unión Europea es un ejemplo así del efecto negativo que hace, bueno, aparte de la inflación que estamos teniendo ahora también, son todos los ejemplos más claros, ¿no? provocado también en relación con lo del cobre, por lo del incremento enorme de la oferta monetaria, así para ayudar a la gente. Y lo que ayudaron a la gente fue estos tres años continuos de incrementos de precios y de pérdida de poder adquisitivo y hacer que, por ejemplo, haya estadísticas que reflejan que la situación de carencia material en España sea la peor desde el año 2004. Entonces, sí, creo que los efectos negativos de la propia intervención estatal que pueden contribuir a hacer que la gente busque alternativos y que una de esas alternativas que puede ser lo de eso, un sistema de anarcocapitalismo. Sí, además, por ejemplo, la Unión Europea está fomentando actualmente medidas que pueden ir en contra de nuestras libertades, como, por ejemplo, un ID digital, que quieren tener ahí todos nuestros datos médicos, DNI y tal, en plan... Básicamente todo metido ahí. Y luego las CBDs, ¿no?, que quieren hacer un poco de competencia a las criptomonedas, por así decirlo, y le quitarían lo bueno de las criptomonedas, que es que básicamente no están bajo el control estatal, por eso las quieren crear, básicamente. Sí, 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 claro, es por eso que las quieren crear. Y de momento, o sea, yo no creo que si fuera por la propia acción de la gente que nadie va a escoger una criptomoneda estatal. Nadie le ve ningún beneficio a eso. Y si se van a imponer, se van a imponer a través de la regulación o de la prohibición de las otras, que, de hecho, ya se ven como intentan manipular las noticias o manipular la percepción para intentar desprestigiar a las otras. Pero, en mi opinión, no creo que eso vaya a tener mucho resultado. Entonces, creo que la única forma sería que tuvieran la capacidad para imponer a través de la fuerza esas criptomonedas, pero el problema es que las otras no las pueden controlar. Como no las pueden controlar, esa es la situación, claro, que, de forma ideal, sería lo que preferiría. Tenernos perfectamente controlados a través de eso, de información digital y de tener perfectamente controlados también nuestros recursos, los movimientos de dinero, el movimiento de capital, que es lo que compramos, que es lo que pagamos, tener toda esa información así. Y después, además, poder dirigir nuestro comportamiento. Si consumimos las cosas que son malas y que no les gustan a ellos, entonces, mal, nos dan una palmada en la mano y algo parecido a lo de la idea de crédito social en China, que, de hecho, ya se hace en Europa y en Estados Unidos, pero se hace más a nivel corporativo, con lo de la idea del score que uno va a tener así en cuanto a lo de diversidad, inclusión y cosas de este estilo, o lo de los ESG y cosas de este estilo. Sí, sí, no, estamos llegando a unos puntos poco a poco que pueden parecer distópicos. Además, con esto de la IA, y también introduzco ahora el tema de la propiedad intelectual, la postura, bueno, libertaria suele estar dividida, ¿no? Bueno, entiendo que seguramente haya más que no defiendan la propiedad intelectual que aquellos que sí lo hagan. Bueno, tú ya, si quieres compartir tu postura por aquí y por qué, bueno, adelante. En cuanto a la propiedad intelectual. Sí, bueno, luego quería introducir un poco el tema de la IA, de si la IA, por ejemplo, ahora crea algo, ¿de quién es? ¿De la IA o es de la persona que le ha dado la orden a la IA o cómo van a hacer ahora para establecer este tipo de...? La IA no crea nada, en mi opinión, en el sentido en el que empleamos la palabra crear al referirnos a la acción humana. Porque la IA no es ninguna persona, en mi opinión. No, no, sí, pero una herramienta, por ejemplo, tú le puedes dar una orden, hazme un resumen de tal, y el resumen lo ha hecho, pues, por ejemplo, varias órdenes y te da 20 resultados y eliges tú el mejor, sí, como herramienta, pero... Sí, lo que básicamente es como un programa que cumple unas órdenes que le da el usuario. Sí. Entonces, el que crea eso es el usuario. Entonces, si el programa es abierto, si el programa no es un programa que está comprado directo por una persona que hace que el resultado de ese programa sea lo que tiene el usuario, entonces, sí, supongo que sería algo abierto, sería algo como que puede usar cualquier persona. Entonces, es que básicamente la persona que está creando eso, que es lo de dar una serie de órdenes a un programa para que haga algo determinado, el resultado luego quedaría al alcance de cualquiera. Y no tendría la otra persona derecho de decir, no, esto es mío. No, tú lo hiciste en un contexto, en un sistema en el que cualquiera tiene acceso a eso. Si lo que hago yo es con un programa que solo lo tenga yo, que no quede abierto al alcance de nadie, entonces, claro, yo puedo controlarlo. Pero, en cuanto a lo de propiedad intelectual, yo estoy completamente en contra de la idea de propiedad intelectual. no hay propiedad intelectual, porque creo que la propiedad es solo un sobre aquello que es realmente escaso y que no hay escasez en cuanto a lo de las ideas, que en cuanto se comunican, que ya no hay escasez de las ideas y entonces que no es un verdadero derecho de propiedad. Aparte, creo que también en términos consecuencialistas, que es negativo en cuanto a lo de la promoción del conocimiento de la innovación o de las leyes de propiedad intelectual. Entonces, en relación con lo de la inteligencia artificial, pues eso, si estoy en contra de lo de la propiedad intelectual, ya quedaría la cosa definida, porque no habría aplicación de eso en relación al campo de la inteligencia artificial. Claro, y sin propiedad intelectual, ¿qué incentivos tendría la gente a innovar, por ejemplo? Dos incentivos que tuvo siempre, porque, que yo sepa, no hizo falta ninguna ley de propiedad intelectual para que hubiera lo que se llamó una revolución científica y para que apareciera gente como Isaac Newton o Kepler o Galileo que realizaron las innovaciones de las más radicales y de las más importantes en cuanto al concepto de desarrollo de investigación científica. Y no había ninguno de ellos que estaba diciendo no, porque necesito una patente que me proteja para que tenga un incentivo para innovar. Y, de hecho, lo mismo ocurre en el campo de la investigación científica en la actualidad, que no hay esa aplicación de lo de leyes de patentes en cuanto a lo del descubrimiento de teorías científicas o de la posibilidad de utilizar los resultados de experimentos y de otras investigaciones por parte de cualquier científico. De hecho, se considera uno de los elementos fundamentales para que exista una comunidad científica que pueda replicar los experimentos que realiza la gente. Y existen todos esos incentivos, se supone que hay, pero después aparece una especie de elemento contradictorio. Cuando dicen, no, si es para tecnología o para otra cosa, entonces ahí sí hace falta. En mi opinión, no, no hace falta. Se ve empíricamente en el campo de la ciencia, se ve empíricamente en el campo de la literatura, del arte, del cine, y se ve empíricamente en un montón de sitios que no hace falta ningún tipo de sistema de regulación de leyes de propiedad intelectual para que la gente tenga incentivo para investigar. En cuanto a lo de qué motivos habría para hacerlo, hay un montón de motivos por los que la gente lo hace. Lo puede hacer por el propio deseo de innovar o de encontrar un nuevo conocimiento. Lo puede hacer por motivos de reputación. Lo puede hacer por motivos también financieros, porque incluso aunque no haya leyes de propiedad intelectual, el que innova algo o el que aplica de manera innovadora una cosa va a tener también una ventaja sobre cualquier otro. Y la idea de que hay que darle un privilegio durante un tiempo a aquel que lo innova, que es básicamente lo de las leyes de patentes, en realidad ese es el mismo argumento de las industrias nacientes, de que hay que evitar la competencia durante un cierto tiempo, 20 años o así, y después hace un face out. Pero en el capitalismo, una de las características del capitalismo es precisamente que los beneficios son efímeros, que a través del proceso de imitación por parte de otros empresarios de aquellas actividades que se demostraron como exitosas, que lo que sucede precisamente es el proceso que tiende hacia la equilibración, que es básicamente que lo que hace es que provoca un incremento de la oferta de los productos y de esa forma baja su precio y por otra parte aparece un incremento de la demanda de los factores productivos por parte de los empresarios, que es lo que incrementa los costes. Y es en ese proceso en el que los beneficios tienden a desaparecer. Ese proceso es una característica del libre mercado, es lo que explica primero que los empresarios no son explotadores y que no es una cosa de tumbarse a la bartola puede volverse millonario si no es empresario. Es una actividad difícil que requiere una atención constante precisamente por el hecho de que los beneficios son efímeros y tienen que constantemente estar en ese proceso de intentar encontrar actividades en las que los factores productivos tienen una mayor productividad marginal. Y eso mismo ocurre en el campo de la innovación, no es nada distinto que a lo de cualquier otra otras actividades. Y en mi opinión fomenta más lo de la innovación que no haya leyes de propiedad intelectual porque permite más la combinación de conocimientos existentes y creo que es a través de la combinación de conocimientos previos pero en formas todavía no establecidas cómo se produce realmente la innovación. Además, hay muchas patentes que también simplemente las usan como escudo para bloquear la innovación en determinadas áreas o la instrumentalización de las patentes como la de Walt Disney que se actualiza cada, no sé si 25 años o de hecho ya tiene el nombre de patente Walt Disney. En ese sentido sí que puede ser que no ayude mucho a innovar sino que más bien bloqueen ese proceso. Y luego también quería entrar en el tema de la religión y si tú opinas que una sociedad narcocapitalista debe de tener también un elemento religioso que es importante para cohesionar por así decirlo o para establecer ese tipo de mentalidad de pensar a largo plazo por ejemplo y otros atributos que tiene. Bueno, yo es que pienso de una forma distinta. No es que vea cuáles son las consecuencias buenas de la religión primero. No es eso lo primero que veo. Yo creo que la religión la católica y luego también otras pero no están en la misma medida que tienen consecuencias buenas pero no es de esa forma en como lo veo. Yo soy católico porque creo que es verdad creo que es correcto. Existe Dios y hay razones elementos racionales para creer que Dios existe y además razones también para que esa religión es la forma en la que Dios es el Dios del cristianismo y además dentro del cristianismo del catolicismo. Entonces yo creo que yo soy católico primero porque creo que es verdad y por lo tanto que es una descripción correcta de ciertos elementos de la realidad y dentro de eso yo creo que es ese elemento de verdad el que explica por qué la religión tiene efectos o consecuencias positivas y yo creo que en la mayor parte de los casos que tiene efectos positivos que obviamente no es perfecto no son perfectos y que hubo elementos negativos así históricamente que pueden ser atribuidos a la religión pero creo que los elementos positivos con mucha diferencia sobrepasan a los elementos negativos y entre esos elementos positivos es precisamente que la religión católica reconoce los elementos de la naturaleza humana y esto lo hace porque está fundamentada en una filosofía así aristotélica o es básicamente lo de aristotélico-otomista y en ese elemento es primero lo de una filosofía esencialista que cree que existen los universales y que eso es lo que permite realizar definiciones y estudiar de manera científica el mundo porque hay cosas que se pueden distinguir de otras de que tienen una definición de que tienen una esencia y eso se aplica también al ser humano el ser humano tiene una naturaleza o una esencia y creo que las actividades económicas o el propio hecho del capitalismo que el capitalismo es uno de los sistemas de organización económica que se ajusta a la naturaleza humana al hecho de que vivimos en un contexto de recursos escasos de que tenemos que utilizar nuestra inteligencia porque somos seres racionales y que por lo tanto usamos medios para alcanzar fines de una forma racional o intencional entonces eso está justificado por la naturaleza humana y la naturaleza humana en mi opinión es el resultado de la creación de Dios y es lo que refleja lo del orden racional establecido por Dios entonces es por eso que yo creo que es que la religión tiene consecuencias buenas porque lo que hace es reflejar el orden racional y el orden racional creado por Dios y eso implica además también que es por eso que la religión contribuye a valores que son esenciales para mantener el orden de la sociedad y que esos valores son valores que se mantienen mejor si existen si la religión es aceptada de manera general o compartida de manera general por la mayor parte de los miembros de la sociedad creo que en cambio con el ateísmo el ateísmo que está relacionado enormemente con la idea del relativismo tanto en un sentido epistemológico como relativismo en un sentido moral y que el relativismo fundamentalmente que es una fuerza que erosiona la capacidad de los seres humanos de construir cosas positivas y de hacer cosas que puedan contribuir al bienestar de la sociedad que creo que es una fuerza fundamentalmente destructiva ¿Y por qué crees que se ha dado este proceso de secularización de pérdidas y de creyentes o bueno no sé si solo en Occidente creo que tengo entendido que está disminuyendo en Occidente pero creciendo en el resto del mundo ¿Por qué crees que se ha dado este proceso? Sí, en Occidente sin duda hay un proceso así de secularización puede que acelerado y todo eso en otras partes del mundo desde luego no en África por ejemplo desde luego no se dio no hay una única razón claro hay una multitud de factores uno de ellos como siempre va a ser el Estado porque es la propia acción del Estado la que intenta eliminar como decía Robert Nismet eliminar las instituciones intermedias como las iglesias porque constituyen una amenaza a su poder y básicamente lo que quiere constituirse es como Dios por eso también hay muchas teorías así que se pueden ver cosas insospechadas así como por ejemplo en políticas públicas se pueden ver que los conceptos que se atribuyen así en teorías de aplicación de políticas públicas como teorías tecnocráticas que siguen en la filosofía utilitarista que básicamente creen que los atributos que tiene el poder político son los mismos atributos que antes se hablaba con los que se hablaba de Dios que es la idea de la omnisciencia que es la idea del conocimiento perfecto de que es posible establecer cuáles son los valores de todos los miembros de una sociedad y de hacer un cálculo de utilidad neto y eso es básicamente el conocimiento perfecto de omnisciencia de que el gobierno tiene el poder para realizar todo tipo de o para implementar todo tipo de política pública y eso es básicamente en impotencia y de que eso está hecho por gente que es buena y que lo hace con la intención de mejorar la vida de los demás es básicamente en nivel de volencia entonces omnisciencia ni potencia ni nivel de volencia eran los atributos de Dios pero ahora es el Estado el que se arroga esos atributos entonces ese es un ejemplo claro de secularización de la idea de sustituir a Dios por el Estado pero también creo que no es sólo el Estado el único fenómeno que explica eso creo que también hay fenómenos así en cuanto a la historia de la filosofía que permiten entender por qué se produce el fenómeno este de la secularización aunque sean en un proceso largo o secular así de siglos como por ejemplo el de la sustitución de la filosofía aristotelicotomista y de los principios esencialistas por el nominalismo es decir de la sustitución de una filosofía realista que creía que los universales son reales por el nominalismo que cree que no hay universales o que las palabras que empleamos así universales que en realidad son sólo nombres y que eso es una filosofía que promueve la idea del relativismo y del escepticismo epistemológico de hecho todos los escépticos o filosofías que tienen un alcance profundamente escéptico como era el empiricismo de David Kuhn que eran nominalistas y entonces creo que elementos así como lo del triunfo del nominalismo que es uno de los factores que permiten entender eso también puede que haya factores digamos así dialécticos o paradójicos en relación con lo del capitalismo que con una parte sí es cierto que hay un incremento del nivel de vida y una mejora del nivel de vida pero que si al mismo tiempo suceden otros fenómenos paralelos como esto de lo del nominalismo y como lo de la propia existencia de un estado que intenta cuestionar o eliminar lo de las religiones tradicionales que al propio tiempo puede pasar un proceso paradójico de que el propio incremento del nivel de vida que promueva en un contexto de relativismo y de falta de valores que estén bien anclados en una perspectiva filosófica y una perspectiva metafísica que promueve más elementos de hedonismo y de que la gente lo que busca es de la satisfacción únicamente de los deseos materiales y creo que eso fue lo que ocurrió así en Europa o en Occidente y es una de las consecuencias que explica también o de la tendencia esa a la secularización en Europa no creo que eso sea algo necesario no creo que necesariamente la mejora de las condiciones de vida lleve a eso pero creo que la mejora de las condiciones de vida en un contexto histórico concreto y con unas filosofías concretas que sí que puede llevar a eso y creo que también que es una de las razones que explica que en lugares donde hay peores condiciones de vida como en África que todavía se mantenga o se incrementa lo de la idea de lo de la religión y aparte del obstáculo que es la iglesia al poder estatal también tenemos otro obstáculo que sería la familia hay un interés por así decirlo por disolver este contrapoder al Estado también completamente completamente no creo que creo que creo que es obvio eso que cosas como por ejemplo lo de las leyes de divorcio que no están hechas realmente con la intención de promover así o de mejorar así ni a las mujeres o proteger a las mujeres o proteger o de la libertad creo que está hecha con la intención de facilitar la disolución de las familias lo mismo en cuanto a lo de la promoción del aborto lo mismo también en relación a lo de la escolarización obligatoria que es lo de quitar las funciones que tradicionalmente tenía la familia una de esas funciones era la educación de los hijos otra de las funciones que tenía lo de la familia era lo del sostenimiento de los miembros de la unidad familiar como por ejemplo el sostenimiento de los mayores y con lo del estado de bienestar y con lo de las pensiones también se quita eso entonces precisamente lo que decía Robert Misbet es que la mejor forma de eliminar a instituciones que pueden resultar una amenaza para la institución del estado es asumiendo sus funciones y esas funciones se asumen a través de eso de lo de la la regulación y lo de la capacidad de extracción de recursos y lo de la capacidad del poder pero que todas esas funciones que tienen como objetivo sí lo de erradicar la familia lo de destruir la familia porque la familia claro ofrece primero sostenimiento solidaridad ofrece ideas de a quién hay que apoyar la idea de decir hay que apoyar a tus hermanos a tus padres a tu madre a tus abuelos mientras que el estado lo que dice es no hay que apoyar al estado como por ejemplo hay que ir a la guerra no por el estado no por la familia hay que defender los valores estos abstractos así de la democracia no los de la familia entonces claro que es por eso que en mi opinión que sí que es obvio que intenta destruir las instituciones como la familia lo que pasa es que creo que es en última instancia creo que es perjudicial para el propio estado porque lo que hace es disolver las cosas que permiten que exista un orden social pero el estado en mi opinión es una organización antisocial entonces se hace doble daño se hace daño porque no puede evitar no hacerse daño porque lo que quiere hacer es obtener el control y el poder pero los medios que tienen que emplear para eso aunque temporalmente le permitan obtenerlo provocan también la destrucción de las bases que permitan que exista una sociedad paradójico sí es paradójico en un sentido así dialéctico creo que la misma cosa que hacen es la misma cosa que va a provocar su caída claro y también hablaste por ejemplo antes cuando estamos hablando de esto de la Unión Europea y la macroorganización política de la posibilidad de un estado mundial ¿sería posible o habría problemas para establecerlo? una imposibilidad por ejemplo de un nuevo orden mundial gobernado por ejemplo bajo una única entidad sería extraordinariamente difícil no sé si podría llegar a la idea de decir que fuera una imposibilidad lógica porque no necesariamente tendría que ser un estado mundial comunista pero en algunos elementos tendría que ser un estado mundial intervencionista o que algunas esferas de la vida que fueran comunistas como por ejemplo en la esfera monetaria y eso provocaría que las distorsiones como por ejemplo de la esfera monetaria del hecho de la nacionalización del dinero que tendrían las consecuencias como por ejemplo en términos de la pérdida de poder adquisitivo y de la inflación que serían muchísimo mayores y que llegaría muchísimo más rápido entonces puede que no sé si imposibilidad lógica pero una imposibilidad práctica desde luego sí además de otros factores como por ejemplo de lo de el incremento de los problemas de cálculo económico y el incremento de los problemas de acceso a la información y por eso creo que en realidad que no sería posible que si se llegara a establecer un estado mundial que tendría unas consecuencias sociales y económicas profundamente negativas y que se vería muy rápido y que provocaría la destrucción o la caída de ese estado mundial rápido el problema es que en el camino hacia eso que estamos teniendo muchos daños en el camino hacia la construcción de eso de un estado mundial y de élites interesadas en lo de la creación de un estado mundial o de eliminar o lo de creación de instituciones macroestatales para intentar hacer un bypass a las limitaciones del poder político establecidas por lo de la globalización y el capitalismo que en eso que se hace mucho daño entonces en ese proyecto que se estaría creando mucho daño claro y tocando ahora el tema de la prohibición ¿qué opinas? ¿crees que es eficaz que se prohiban por ejemplo las drogas o la prohibición bueno ya es otro tema este pero de las armas ¿estás a favor? ¿en contra? de la prohibición de las armas no yo estoy a favor de la posesión de armas y de hecho creo que además que históricamente era una de las características de lo que se consideraba un hombre libre era de que era un hombre armado y de que un hombre armado de que entonces puede defenderse y que la asociación de hombre libre con hombre armado era inequívoca y eso fue hasta hace muy poco tiempo de hecho hasta que empiezan los estados nacionales a intentar eliminar y hacerse con el control de las armas entonces estoy completamente a favor de la posesión de armas y creo que el hecho de que vivamos en sociedades en las que no existen es una muestra de la descivilización que existe en Europa y en cuanto a lo de la prohibición de las drogas no creo que funcione porque mientras sale a demanda va a haber gente intentando va a haber gente que ofrezca el producto y que va a haber elementos negativos como eso de aparición de mercado negro de aparición de narcotraficantes de bandas de delincuentes y que eso tiene efectos muchísimo más negativos que los supuestos de la liberalización de las drogas y creo que se puede ver claramente en el incremento del uso de drogas en Estados Unidos y los efectos que tiene a nivel de destrucción social por el hecho de que de los efectos negativos de que esté prohibido del incremento de la población carcelaria en Estados Unidos que la mayor parte de la población carcelaria es por delitos relacionados con pequeña composición de pequeñas cantidades de drogas de efectos a nivel internacional como lo que causó en México y de muchos otros efectos negativos entonces estoy también a favor de la liberalización de las drogas pero estoy en contra de lo del uso de drogas desde un punto de vista moral ¿pero de qué tipo de drogas de todas o de algunas en específico? estoy en contra del abuso de drogas y creo que hay algunas que son que tienen más riesgo que otros y que por lo tanto que desde un punto de vista de prudencia que la gente no debería utilizarlas como por ejemplo la heroína no veo a mucha gente así que en términos generales de mi conocimiento que la gente que usa heroína no veo a gente que sea así especialmente que la heroína no promueva la responsabilidad ni la capacidad así entonces creo que el abuso de drogas de la mayor parte de las drogas que son recreativas estaría en contra de eso yo creo que también ahora hay ese problema de por ejemplo si ahora te imaginas la imagen de la heroína y la persona con la jeringa en el baño pero por ejemplo hasta un papa había promocionado el vino Mariani que tenía cocaína pero claro la cosa es que supongo que ahí se usaría más diluido y demás más que ahora que pues con el tema del narcotráfico lo que compensa es llevar la máxima cantidad posible de la sustancia en el mínimo espacio posible entonces eso también fomenta el uso más masivo por así decirlo peligroso de ese tipo de sustancias que también la prohibición les da un aire de misticismo sí, sí probablemente yo desde un punto de vista moral estaría en contra de lo del abuso de drogas entonces claro no es posible determinar de una forma objetiva o científica con una ecuación en lo que consiste el abuso es más un elemento así convencional o que puede ser establecido a nivel personal o social pero eso sería de lo que estaría en contra y también creo que desde un punto de vista de prudencia al menos según estén establecidos ciertos productos ahora como están que hay algunos que son más peligrosos que otros en ese sentido entonces por eso estaría más así desde un punto de vista moral de mantenerse más apartado de eso ¿y qué prefieres? ¿aldeas o ciudades? Yo no no estoy no idealizo tanto lo de las aldeas o lo de la vida rural y no estoy tan en contra de lo de la vida en las ciudades como algunos de mis compañeros así en el entorno como por ejemplo mi propio hermano o algunos muchos miembros de lo de Joan de Lugo Sí entonces tampoco estoy yo veo elementos muy positivos en lo de las ciudades lo que pasa es que puede que el tamaño exagerado que tienen muchas ciudades en la actualidad que sea un elemento que no es propiamente natural o de una evolución espontánea y que tiene que ver más con otros elementos así de intervención o de distorsión y que pueden ser esos los que generan elementos así negativos de las ciudades entonces en términos morales a mí sí me gustan las ciudades pero serían ciudades que no tienen un tamaño tan grande como el que tienen en la actualidad y es cierto que sí que veo que en términos morales es más fácil la decadencia moral en las ciudades que en ámbitos rurales o de pueblos más pequeños pero también hay elementos positivos de lo de la existencia de las ciudades y creo que en cuanto en términos económicos y en términos de poder incrementar el nivel de vida y promover la división de trabajo y la especialización y todo eso que sí que es importante también lo de que haya ciudad y bueno ya casi terminando ¿tiene el estado más poder que nunca? ¿tiene el estado más poder que el que ha tenido por ejemplo un rey absolutista o en algunos aspectos sí y en otros no? No, en todos en todos sí muchísimo más poder la regulación a la que está sometida en nuestra vida es muchísimo mayor que la que estuvo sometida la vida de la mayor parte de la gente en la historia de la humanidad eso no significa que en muchas ocasiones el poder que ahora tienen es más una percepción la idea de que tienen un poder un control total la idea del monopolio del poder por parte del estado eso no es cierto es más una percepción pero en términos comparados con lo que tenían en otros sistemas políticos es mayor mucho mayor se puede ver en la cantidad de recursos que pueden extraer se pueden ver en el número de regulaciones que existen y cómo intentan regular y gestionar aspectos esos de nuestra vida como por ejemplo ahora en cuanto a lo de andar por la calle o cómo andar por la calle o si podemos o no andar por la calle en cuanto a qué productos podemos o no consumir en cuanto a la forma de educar a nuestros hijos en cuanto a la forma de cómo tenemos que vivir desde luego el poder que tiene ahora el estado fue muchísimo mayor que tuvo ningún monarca absoluto Sí, claro estaba también leyendo a George Bernanos y también decía eso que por ejemplo en su época ningún policía se hubiese atrevido a pedirle la identificación a un ciudadano de bien que estuviese andando normalmente por la calle o por ejemplo que el problema es decir a la primera restricción que no pasa nada que cuando haya más restricciones ya protestaré no, como que un poco así en ese sentido de imponerse al poder estatal que ejerce como que tan poco a poco que al final no te das cuenta y vas restringiendo más y más tus libertades Sí, y va de cuando adiestrando a la gente va adiestrando a la gente para que se vuelva para que se acostumbre a que le regulen todo los va domesticando y es lo que hace que ahora nos parezca que son cosas normales cosas que habrían resultado escandalosas a cualquier persona así de hace dos siglos tres siglos cuatro siglos y luego utilizan falacias lógicas para decir claro como ahora hay este nivel de vida y hay este estado entonces hacen esa idea de que hay este nivel de vida porque hay este estado y porque hay ese control de todas esas actividades entonces tiene que ser así pero eso todo es falaz no es precisamente que haya este nivel de vida se debe en la medida en la que no hubo ese control o en los aspectos aquellos que escaparon a ese control de lo del estado Vale y bueno ya lo último ¿un libro que te gusta o que quieras recomendar a los espectadores? uno solo que me guste bueno me gustan unos cuantos también claro me gustan muchos libros así que pueda recomendar para recomendar así de algún tema en general o de algo que digas tú esto puede serle útil o esto es interesante bueno de los temas que estuvimos hablando el que mencioné de Robert Nisman sería uno interesante de The Quest for Community que no sé si hay traducción al español si la hay supongo que el título sería algo parecido así como En búsqueda de la comunidad y que es un tema un libro muy interesante en el que se hablan precisamente de estos temas de cómo los estados eliminan a estas instituciones intermedias incrementan el poder y todo este tipo de cosas que era así de ideología conservadora uno de los conservadores así más destacados de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y creo que sería un libro así interesante para eso ¿Y una película? ¿Una película? A mí me gustan mucho las películas de aventuras así entonces una película de John Huston que es la de El hombre que pudo reinar con Michael Caine y Sean Connell Vale que además también hablan de lo de la corrupción del poder y de cómo se sube a la cabeza Vale ¿Una canción? ¿Una canción? No soy muy de música la verdad Te pongo en un apuro ahora Sí me pones en un apuro de la música no es así una que me Otro libro si no Ah sí voy a una canción pero es de un videojuego entonces así la puedo es la de se llama si no recuerdo mal era Ludwig de Holyblade de Bloodborne Vale y lo último ¿Un lugar? Un lugar Galicia Vale pues perfecto con esto terminamos muchas gracias Oscar por tu tiempo ha sido muy interesante y creo que esto es una charla que va a gustar a todo a todo el mundo que la vea muchas gracias a ti por invitarme Gracias por ver el video.